LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES porque todos sabemos lo que implica un lunes, pero a veces, oye, un martes o un miércoles, pues vete a saber, puede implicar también muchas cosas. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, yo creo que tenemos la invitada perfecta, porque estamos a las puertas de las vacaciones, vamos a hablar de deportes acuáticos, de vela, ¿no? Así que va a ser fantástico. Bueno, desde luego. Hoy hablaremos, bueno, con un referente del mundo del deporte español, que además ha tenido una trayectoria extraordinaria, que ahora, pues gracias a ese conocimiento, experiencia, todos esos retos que ha superado y los que quiere superar, pues inspira a todos y a todas. Y eso es algo que nosotros, pues como siempre, tenemos la enorme suerte tú y yo, David, de ser los primeros, al menos, en charlar con esa invitada y evidentemente después de compartirlo con toda la comunidad de LUNES INSPIRADORES. Teresa Zabel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, oye, un placer conocerte, gracias por acompañarnos. En nada vamos contigo porque te preguntaremos, nos interesará muchísimo saber qué es para ti un lunes, pero antes toca saber el reto líder que nos plantea David esta semana. Adelante. Venga, arrancamos semana con un nuevo reto líder. Mirad, hay personas que han revolucionado su industria, podríamos decir que Teresa es una de ellas, pero bueno, vamos a coger, por ejemplo, un caso próximo. Ferran Adrià, que revolucionó la cocina. O uno un poquito más lejano, pero el mundo del deporte, pues Dick Fusbury, ¿no? Que revolucionó el salto de altura, ¿no? A ganar el oro en México 68. Y podríamos coger muchos más, ¿no? Bueno, Marie Curie, Steve Jobs, tenemos un montón de referentes que han innovado y revolucionado todo lo que han hecho. Entonces, el reto líder de esta semana consiste en cualquier cosa que hagamos que pensemos, oye, y si esto lo hiciera como Ferran Adrià ha hecho en la cocina, o como Marie Curie hizo en la ciencia, o como Steve Jobs en la tecnología, ¿cómo lo haría? ¿Cómo cambiaría esto que estoy haciendo si aplicara esta forma de pensar que tiene Ferran Adrià, o en su momento, pues Marie Curie o Steve Jobs? Así que el reto líder consiste en intentar aplicar en todo lo que hagamos esta forma de pensar durante toda la semana. Y luego, si puede ser, que lo incorporemos a nuestra vida, claro. Oye, pues qué bien pensado, claro que sí. Menudos personajes, ¿eh? Has tenido ocasión de nombrar. Todos ellos forman parte ya de la historia pasada, presente, y evidentemente que quedarán en el futuro con una gran huella que dejan todos ellos, y en los que, bueno, pues oye, también es un reto el intentar asimilar esas formas disruptivas y transversales de pensar. Así que, oye, gran reto líder el que nos plantea David Tomás esta semana. Ahora sí, Teresa, por favor, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, primero, hola a todos los oyentes. Y el lunes para mí es el primer día de la semana, pero también es el día siguiente del domingo. Lo digo porque yo muchos domingos trabajo a través de un proyecto que puse en marcha hace casi 25 años en la Fundación Ecomar, y los fines de semana hay muchos que tenemos actividad. De todas formas, para mí el lunes empieza el domingo por la tarde. El domingo por la tarde me gusta sentarme y ordenar un poco qué es lo que tengo en la semana siguiente. Y así cuando te levantas el lunes, ya no te levantas pensando, uff, es el primer día de la semana, a ver qué tengo que hacer, sino que como ya lo has establecido antes, pues ya arrancas como mucho más rápido, ¿no? No piensas, sino que ya actúas. Los lunes siempre intento estar en la oficina y hacemos siempre una reunión. A primera hora, una reunión de todo el equipo y es una reunión para definir un poco objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer esa semana? ¿En qué te vas a centrar? Así todos sabemos qué hace la otra persona y nos centramos un poco a cumplirlos. Porque a mí me hace mucha gracia, muchas veces hay gente que de repente te dice, es que a ti te sale lo que quieres hacer. Y yo les contesto, bueno, es que yo defino de antemano qué quiero hacer. Y cuando tú defines lo que quieres hacer y te marcas un objetivo, tienes muchas más posibilidades de cumplirlo que cuando ese objetivo no lo tienes marcado. Claro, sin duda, exacto. No es llegar y ser al santo. Ahí hay una planificación, una previsión y largas horas de dedicación y también de duro trabajo cuando toca desarrollarlo. Así que, oye, somos plenamente conscientes, así como también las ganas de descubrir la Fundación Ecomar a una profesional del deporte que ha estado vinculada, pues evidentemente, como bien casi intuís del nombre, pues al agua, al mar, a los océanos. Así que, David, por favor, vamos a descubrirle a nuestra invitada hoy y su trayectoria que sin duda no tiene pérdida. Venga, vamos a hablar de tu trayectoria. Por supuesto, hablaremos de la Fundación, lo que te ha ocupado mayor parte de tu tiempo en los últimos años. Pero también vamos a empezar del principio, ¿no? Todo el mundo te conoce, ¿no? Y has ganado, pues esto, ¿no? Dos oros olímpicos en vela. Pero bueno, hablábamos antes al principio, ¿no? Tú naces, por casualidad, o nos vas a contar en Inglaterra, en Ipswich. Cuéntanos un poquito, pues oye, cómo se produce esto, luego te mueves a España rápidamente. Y hay un tema que nos interesa también mucho que nos cuentes, es un poco el rol familiar que teníais, ¿no? Qué tipo de valores, cómo eran un poco tus padres, ¿no? Qué te inculcaron para que después te haya ido tan bien. Bueno, pues como acabas de decir, yo nazco en Ipswich, pero no recuerdo Ipswich porque yo salí de allí siendo un bebé y, bueno, no solemos recordar dónde estábamos de bebés o antes de los cuatro o cinco años. Mis padres, bueno, mi padre era inglés, mi madre es inglesa y yo nazco allí. Pero mi padre, desde muy joven, tenía muy claro que él no quería vivir en Inglaterra. Y entonces, después de estar en Estados Unidos, México, trabajando, vuelvo a Inglaterra, conoce a mi madre, forma la familia y nos vamos a Santa Cruz de Tenerife, que tampoco lo recuerdo. Y de allí llego a Málaga con tres años, más o menos, dos, tres años. Entonces, mi primer recuerdo es en Málaga. Has estado siempre al ladito del mar. Sí, sí, siempre cerca del mar. Además, desde Inglaterra a Santa Cruz de Tenerife fuimos en barco. Fuimos en barco, que creo que fueron como tres semanas de travesía. Y nada, al poco tiempo nos vamos a vivir a Fongirola, que es donde yo me crío, voy al colegio, etc. Entonces, en casa nosotros somos seis hermanos, somos familia numerosa y desde siempre yo creo que de pequeños no se nos daban las cosas súper hechas. Nos hacían un poco nosotros involucrarnos en lo que queríamos hacer. Yo recuerdo todos poníamos la mesa, todos recogíamos la mesa, todas hacíamos nuestra cama. O sea, no es que fuera un régimen militar, pero teníamos nuestros deberes. Y luego yo recuerdo cuando a mí me encantaba el deporte, empiezo a navegar. Bueno, empiezo primero a hacer atletismo, a hacer baloncesto, a hacer tenis, y yo pido hacer un curso de vela. Y hago un curso de vela de una semana, con diez años más o menos, en el mes de octubre, durante la feria de Fongirola. Y no me gustó nada, no me gustó nada porque hacía mucho frío, hacía mucho viento. Yo era muy pequeña de tamaño, tenía la sensación de que el barco podía conmigo. Y entonces aquello te crea como mucha inseguridad. Pero bueno, la semana de curso la terminé, porque en mi casa pues sí que había una mentalidad de que si empiezas algo, lo terminas. Luego ya decidirás si quieres seguir o no. Entonces después de eso yo decidí que no quería seguir, hasta que luego tres años más tarde me volví a enganchar. Pero sí que había pues eso un poco, esa seriedad, ¿no? De que si empiezas algo, lo terminas. Y siempre pues ese respeto por el resto de las personas que siempre nos inculcaron nuestros padres. Oye, que es tan importante. ¿Fuiste tú la única de los hermanos que hizo el curso o lo hiciste con más hermanos? Yo lo hice con mi hermano mayor, que luego él pues no siguió navegando, porque él sí que se fue al poco tiempo fuera a estudiar a Inglaterra. Mi hermano mayor era un, bueno, es una persona de muy altas capacidades. Entonces con 13 años se fue a hacer lo que era el bachillerato y de ahí entró a la carrera. Y yo siempre tuve un poco, como era la segunda, bueno, soy la segunda, siempre tuve esa sensación de decir, pues yo debo de ser bastante tonta, porque este mes ha sacado un año, iba a cinco cursos por delante mía en el colegio y siempre saca todo matrículas de honor. Y yo, pues mira, algún sobresaliente, mis notables. Y decía, pues trabajo mucho más que él y saco muchas peores notas. Pero bueno, luego te vas dando cuenta de que no, de que tú estás dentro del rango y él no. Claro, bueno, y no te ha ido mal, ¿no? Entonces con 13 años es cuando realmente empiezas a tomar en serio el deporte, ¿no? De la vela. Sí, con 13 años yo vuelvo a hacer un curso de vela. Ya en verano habían abierto el club náutico en Fongirola y ya empiezo a navegar de forma un poco más continua. También con 13 años yo había crecido un poco, era un poco más grande. Y ya no tuve esa sensación de ir encima de un barco que era como un caballo deslocado, ¿no? Sino que yo dominaba ya el barco. El barco hacía lo que yo quería que hiciese. Y allí ya fue cuando me enamoré completamente del deporte de la vela y seguí navegando, empecé a competir y, bueno, yo creo que el resto ya es historia. Oye, ¿recuerdas el momento que te das cuenta de que aquello va a ser tu vida? ¿Que vas a dedicar tu vida al deporte náutico, a la vela? Bueno, yo con 11 años yo descubro los Juegos Olímpicos. Y era mi sueño. O sea, yo esa tarde sentada en un sofá, yo sabía que quería ir a los Juegos Olímpicos, que era mi objetivo en la vida. Lo que pasa es que, bueno, todavía no navegaba, sí corría. Hacía deporte bastante en serio y me preparaba y hacía campo a través, hacía 800 metros y, bueno, pensé que a lo mejor sería el atletismo que tenía que ir. Y luego cuando empiezo a navegar, tengo claro que ese es mi deporte, que eso es el deporte al que me quiero dedicar. Pero lo cierto es que en los Juegos Olímpicos no había evento femenino, no había evento para chicas, con lo cual, bueno, yo navego durante muchos años, empecé a competir fuera de España, ir a campeonatos del mundo, pero con, bueno, pues con un poco la espina clavada de que nunca podría ir a Juegos, hasta que las cosas cambian e incluyen un evento femenino dentro de los Juegos Olímpicos para Seúl 88. Eso te iba a preguntar, ¿es en Seúl? ¿Y tú pudiste participar en Seúl o todavía no? No, yo cuando deciden que el 470 iba a ser el barco para chicas, esto fue en el año después de Los Ángeles 84, yo tenía ya 20 años, me voy a vivir a Barcelona, empiezo a entrenar ahí con el equipo de 470 masculino, que, bueno, eran oro olímpico en Los Ángeles, o sea, que realmente más arriba no se podía estar, y empiezo a aprender de todos ellos. Y en poco tiempo, Sara y yo, mi tripulante de entonces, estamos arriba, estamos entre las diez primeras del mundo en prácticamente todas las competiciones. Ganamos la selección para ir a Seúl, pero el día que nos convocan en una sala a todo el equipo olímpico para leer la lista de convocados, pues nosotras no estamos. y aquello fue un golpe, yo siempre digo, fue el golpe más difícil de mi carrera deportiva, porque tienes 23 años, no entiendes lo que está pasando, nadie te da tampoco ninguna explicación de decir, oye, pues mira, pues no vais vosotras porque estas nos caen mejor o lo que sea, me da igual, pero alguna explicación yo creo que sí que nos merecíamos. Y de hecho yo dejo de navegar unos meses y luego ya retomo. Vale. Bueno, que seguramente quizás si en ese momento no hubiera llegado a Barcelona 92, que a lo mejor esa espinita clavada de no haber podido ir a Seúl, seguramente fue lo que te motivó a estar arriba de todo. Bueno, el objetivo era Barcelona, el objetivo era Barcelona porque quieras que no, un ojo en tu país supera todo lo demás, eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, yo sí dejo de navegar con el tema de Seúl y no tengo claro si voy a volver o no, luego acabo volviendo, pero con retrospectiva sí que tengo muy claro que ese golpe me hizo muy fuerte mentalmente y esa fortaleza mental fue la que luego me llevó a ganar oro en Barcelona y luego repetir oro en Atlanta, porque sin la fortaleza mental tú puedes navegar muy bien, muy bien y no ganar. Y realmente yo creo que la gran característica que teníamos Patricia y yo en Barcelona o Begoña y yo en Atlanta era esa fortaleza mental para superar todas las adversidades que se te van viniendo encima durante unos Juegos Olímpicos, porque es una competición muy larga y te pasa de todo. Entonces, si te dejas llevar por las sensaciones y por los momentos difíciles, pues no lo superas y acaba ganando otro. Oye, la fundación que trabajáis con miles de niños y adolescentes, ¿cómo hacéis para ayudarles un poco a tener esta, o cómo os enseña esa fortaleza mental? Que quizás es una de las cosas que más se dicen ahora, que por la forma en que vivimos, por lo accesible que está todo, quizás falta a la gente más joven desarrollar esa habilidad. Sí, yo creo que cuando te has propuesto retos muy difíciles de conseguir y lo has hecho, yo creo que eso te enseña mucho en la vida, porque te enseña a que realmente, bueno, que si lo has conseguido otras veces, que ahora también lo puedes hacer. Eso es así. La primera vez que conduces un coche te parece un mundo. Cuando ya has conducido un coche durante un año, es que ni lo piensas. Es como que lo haces y ya está. Y el tema de los retos es un poco lo mismo, es un aprendizaje. Entonces, cuando yo dejo ya la vela olímpica, en los últimos años de mi carrera deportiva, yo tengo claro que quería hacer algo para promocionar un poco los deportes náuticos en España y sobre todo para que la gente que salga al mar aprenda lo importante que es el mar en nuestras vidas y que podamos entre todos hacer algo para intentar mejorar el estado de nuestros mares. Claro, esto hace 25 años era como hablar en chino, porque la gente te miraba como diciendo cuidar el mar, pero ¿para qué? Si el mar está bien. Y yo tenía muy claro, después de haber navegado por los mares de todo el mundo, que el mar no estaba bien, que el mar estaba en peligro y que estábamos actuando de manera incorrecta. Entonces, ahora, claro, si tú dices, no, es que el mar está contaminado, hay plástico, se está calentando, a todo el mundo le suena. Pero hace 25 años, pues realmente era otra vez ir por delante del pelotón. Pero como yo ya había ido por delante en el tema del deporte femenino, en el tema de empezar a preparar juegos cuando todavía no se hacía todo este tipo de cosas, pues nada, pues ya no te afecta. Quiero decir que lo haces y punto. Oye, cuéntanos un poco la trayectoria que tenéis en la fundación, que al final ya son 25 años, lo decíamos. Yo creo que miles o millones de personas que han pasado por vosotros, que estáis un poco concienciando. Cuéntanos un poco el propósito y el impacto que estáis teniendo, que yo creo que vale la pena ver la dimensión de lo que has conseguido. Pues mira, en Ecomar, los primeros años, se funda legalmente el 3 de marzo del 99. Aunque claro, ya antes de ir a inscribirte al notario, pues son unos cuantos meses de trabajo también. Y empezamos con un programa muy divertido que se llamaba Las Semanas del Mar. Entonces lo que hacíamos era hacer concursos a través de niños de colegios para elegir a los ganadores. En el concurso los niños, a nivel de todo el aula, era un trabajo en equipo, tenían que hacer un trabajo sobre el mar, que cada año pues íbamos cambiando, y los mejores trabajos se premiaban llevando al aula al completo a hacer la Semana del Mar. Entonces en la Semana del Mar les decíamos, era durante la época escolar, iba a un bus con dos aulas de colegios, unos 50 niños, a uno de nuestros centros, y los niños pues no llevaban nada de libros escolares, etc. Sino que nosotros les dábamos un cuaderno de bitácora, y ahí iban incluidas todas las asignaturas que iban a aprender. Entonces era aprender sobre el mar y vivir el mundo del mar durante una semana entera. Aprender a navegar a vela, a llevar una piragua, a visitar la lonja de pescadores, a entender cómo funcionaba el transporte marítimo, estudiábamos las estrellas por la noche, íbamos a ver qué biología y qué biodiversidad había en la playa cercana de cada zona, y esto pues durante varios años funcionó fenomenal. Llegábamos a llevar premiado 6-7 mil niños al año, que es una barbaridad. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos cambian, y los modelos de financiación también. Entonces al cabo de un tiempo, vemos que nos está costando mucho obtener la financiación para llevar a todos estos niños, que ellos iban de manera gratuita, y entonces empezamos a reenfocar un poco en las actividades de la fundación. Y ahora mismo pues trabajamos en cuatro grandes áreas. Por un lado tenemos un programa con centros náuticos, centros deportivos, no solo de vela, sino de todos los deportes, para que los niños que vayan a aprender un deporte náutico, aprendan también la importancia de cuidar el mar y cómo hacerlo. Tenemos un segundo proyecto en centros escolares, donde todo lo que es ahora la parte de voluntariado de los chavales de instituto, pues también una parte la dediquen al tema del planeta. Tenemos un tercer pilar, que es limpiezas de costas, donde vamos a limpiar muchísimas playas cada año, recogemos muchísimos residuos, pero donde el mensaje, o sea, lo más importante es el mensaje que los participantes se llevan a sus casas, porque todos podemos cuidar el mar todos los días, desde nuestra casa y con los hábitos diarios. Y luego el cuarto pilar en el que estamos es más de proyectos científicos y de investigación, y ahora estamos montando un gran proyecto para volver a replantar la Posidonia, que es esta planta marina que hay en el Mediterráneo a gran escala, porque la planta marina al final es un gran proveedor de oxígeno, un gran capturador de CO2, mantiene la transparencia de las aguas, o sea, que realmente si quisiéramos algo mágico, pues es eso, es la Posidonia. Y todo lo que se va soltando y arrancando, estamos viendo de replantarlo. ¿Y cómo se consigue financiar ese impacto que estáis teniendo? Decías, al final cambió el sistema de financiación, poco entiendo que tenéis apoyo público y privado, pero me imagino que esto es de los temas que más te deben ocupar, conseguir los recursos para poder hacer todo lo que hacéis. Sí, a mí me lleva gran parte de mi tiempo lo que es la búsqueda de fondos y luego intentar mantenerlos. El equipo de la fundación ha ido creciendo, ahora ya somos ocho personas en el equipo, entonces es una manera también de dejar temas de gestión diaria en manos del equipo y poder ir abriendo nuevas vías. Ahora mismo el 95% de nuestra financiación es privada, es privada y bueno, yo cuando monto Ecomar, claro, yo venía de haber montado un equipo privado deportivo, un poco yo me inspiré en el modelo de Carlos Sainz y monté un equipo donde yo tenía patrocinadores que me permitían llegar a cumplir mis objetivos deportivos, de ir a Atlanta 96, por ejemplo. Entonces esas mismas empresas yo las trasladé al proyecto de Ecomar y luego han ido entrando más empresas. Entonces está como muy enfocado a un marketing deportivo de un equipo que bueno, cada uno hace las cosas como las sabe hacer. Entonces a lo mejor no es lo más lógico para una fundación, pero es una manera que nos funciona porque tenemos grandes marcas como pueden ser Telefónica, Coca-Cola, como puede ser Kinder, que llevan más de 20 años con nosotros. Cuando una gran marca lleva más de 20 años subido a un proyecto es porque el retorno que les das lo consideran lo suficientemente valioso como para seguir apoyando el proyecto. Y tenemos un 5% más o menos de financiación pública. Estamos desde hace 3 o 4 años ya trabajando muy fuerte lo que es conseguir más fondos públicos, porque hay muchos fondos, pero muchas veces la manera de llegar a ellos pues no todo el mundo es experta. Ahora hemos incorporado una persona al equipo para trabajar este tema de forma muy específica y bueno, yo espero que en el futuro próximo podamos tener más fondos públicos porque esa será la manera de poder crecer y llegar al siguiente nivel, al siguiente escalón. A base de fondos privados seguiremos creciendo pero va a ser muy difícil duplicarnos, por ejemplo. Y nosotros sí queremos de aquí a dos años llegar a todos los institutos de España que nos parece un reto apasionante y muy importante. Entonces estamos volcados en ello ahora mismo. Seguro que lo conseguís. Y aparte esa combinación de fondos públicos que se puedan gestionar con una fundación que tiene esa mentalidad de tener impacto, de tener las cosas muy claras también, de cómo hacerlas para que se aproveche cada euro. Yo creo que es algo importante y que es como se debería de gestionar. Hablabas del equipo. ¿Cómo eres tú como líder? ¿Cómo lideras para conseguir...? Claro, al final sois pocos, digamos, de forma fija. Entiendo que tenéis muchos colaboradores que os ayudan y personas también de forma desinteresada. Pero bueno, al final el impacto que tenéis es enorme. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lideras un equipo para tener este impacto? Bueno, no sé, eso igual lo tendría que contestar mi equipo. Yo cuando trabajo con personas, a mí me gusta mucho delegar y me gusta mucho que cada uno vaya asumiendo su responsabilidad. O sea, yo no soy de las personas que llego a la oficina y empiezo y ahora subo a este post y ahora tú vete al almacén. No, o sea, cada uno tiene su terreno. Nos podemos sentar, podemos definir un poco los objetivos de cómo hay que hacerlo. Me gusta escuchar porque creo que, bueno, cada persona tiene su manera de hacer las cosas y creo que eso también es importante y me gusta involucrar a cuanta más gente mejor en la toma de decisiones. Nosotros tenemos siempre muchos becarios también que entran y salen de la oficina y, bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, con un chico de 17 años que estaba ahí haciendo un poco, pues, labores de becario y estaba montando llaveros que teníamos que mandar a los niños, etcétera, y teníamos reunión de equipo y le senté con nosotros. Le dije, mira, por la semana que viene, prepárate porque vas a tomar nota tú. Y entonces, claro, con 17 años te miran así como diciendo, no, pero yo creo que es, a mí me encanta involucrar a la gente y ir viendo que al final van creciendo con la responsabilidad que tú les vas dando. Y esto lo hice con mis hijos cuando tenían esas edades y pude comprobar que realmente cuando tú a una persona le das responsabilidad, se crece para estar a la altura que necesitas. Exacto, no sé si darle ese espacio y la confianza y luego, oye, pues lo van respondiendo mucho más que si estás tú encima del detalle y haciendo todas las cosas, ¿no? También te quería preguntar, ahora mencionabas tu familia, que tú has tenido una vida deportiva además de mucho éxito, muy intensa, ¿no? Y luego, pues esta parte profesional que mezcla pues un propósito, ¿no? Al final cuando uno crea una fundación, esto no es un trabajo, ¿no? Esto es un propósito de vida, ¿no? Es algo que va más allá. ¿Cómo has compaginado todas estas bolas que están en el aire, ¿no? La fundación, mi vida personal, el deporte, ¿no? Los compromisos que tengo también a nivel social y de la fundación. ¿Cómo lo has podido gestionar y, bueno, si nos puedes dar algún consejo ahí? Bueno, y ahí nos falta una pelota muy importante que es la pelota del trabajo porque yo le dedico muchísimo tiempo a la fundación y es como muy bien has dicho mi proyecto personal pero luego yo me tengo que ganar la vida porque los presidentes de las fundaciones no cobramos. Entonces, eso hay que tomarlo también con seriedad porque si no, ya no te renuevan o no vas haciendo nuevos proyectos. Yo creo que, mira, con los hijos, por ejemplo, que evidentemente es lo más importante, yo siempre he dicho que lo más importante es el tiempo de calidad. Hay muchas veces que yo tengo amigas que a lo mejor tenían mucho más tiempo que yo para estar con sus hijos y no veía que a sus hijos le aportaran más de lo que yo le aportaba a los míos porque es cierto que, bueno, yo el tiempo que tenía con mis hijos era de estar con ellos, de estar hablando, de hacer algo juntos de una forma muy intensa, siempre he hecho una cosa que cuento y es que a cada hijo le dedico un tiempo particular, ¿no? O sea, bueno, ahora ya son más mayores porque Olimpia tiene 26 y Eugenio tiene 22, pero incluso cuando eran pequeños era tu tarde con mamá, tu tarde con mamá y qué vas a hacer. Entonces, hacíamos lo que él o ella quería, que podía ser ir al cine, ir a dar una vuelta, ir a tomar un café al Starbucks cuando ya llegan a esa edad que, bueno, que eso parece como muy guay y es un momento donde pasas toda una tarde y se te abren y te cuentan sus inquietudes, sus nervios, sus ilusiones y entonces eso hace un vínculo muy especial. Entonces, yo a lo mejor le he dedicado mucho menos tiempo a mis hijos que otras personas, pero he creado un vínculo mucho más profundo que esas otras personas y yo creo que eso es algo muy importante, que cuando estés con ellos realmente estés para ellos también. Claro, al final has aplicado principios que te han llevado al éxito en la vida deportiva y profesional, que es, oye, ponerte en el lugar del otro, la empatía, el escuchar, el entender también un poco en cada momento, así que, bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y decías también la parte profesional, que tú estás aconsejando muchas compañías, estás también de asesor estratégica, das también toda la parte de conferencias, de motivación, ¿qué consejos, qué ideas nos compartes de este lado profesional que te han llevado al éxito? O cuando vas a una empresa, por ejemplo, la última que hayas colaborado, ¿qué intentas transmitirles para que mejoren? Pues yo intento transmitir un poco, hablar de mi vida, o sea, yo creo que muchas veces yo he estado en conferencias de otras personas donde esas otras personas a veces te quieren como decir cómo tú tienes que hacer las cosas, yo no te quiero decir a ti cómo tú tienes que hacer las cosas, yo te voy a contar cómo lo hice yo y si esa experiencia para ti es extrapolable para, pues a lo mejor, motivarte a hacerlo tú, pues me parecerá fenomenal, pero yo no considero que tenga la capacidad para decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas, sino que es más el decir, pues mira, yo me lo planteé así, yo me marco mis objetivos de esta manera, a mí sí me gusta pues cada lunes inspirador tener mi hoja de ruta de la semana, por ejemplo, igual que tengo mi hoja de ruta de la semana, luego cada día tengo mi hoja de ruta del día y la hoja de ruta del mes, del año y un poco de a dos. En la década. Sí, un poco eso que llaman en los business schools el test del aeropuerto, si tú y yo no nos vemos ahora en cinco años y en un aeropuerto ahora nos encontramos dentro de cinco años y me dice, hombre Teresa, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues yo, ¿qué te voy a contar? Entonces eso, si yo lo tengo escrito y lo tengo definido, es mucho más fácil que se produzca. Sin embargo, si yo no tengo claro dentro de cinco años dónde quiero estar, pues lo más normal es que vaya con la corriente. Exacto. Si tú en tu barco diriges tú con el timón, llegarás a donde tú quieras llegar. Sin embargo, si tú el timón lo quitas y estás en medio del mar, irás donde te lleguen las olas, donde te lleve la corriente. Entonces, esto ya, yo no puedo decidir a dónde te quieres dirigir tú, pero sí te puedo pues ayudar a definir el que si tú decides dónde quieres ir, lo puedes conseguir. Y en tu caso, esto del símil del barco es ideal, o sea, lo tienes fantástico para poder usarlo porque hablas con conocimiento de causa, que no todo el mundo tiene dos oros olímpicos en vela. Nos quedamos sin tiempo, Teresa, yo seguí llevando contigo horas. La última pregunta es a ti ¿quién o qué te inspira? Pues a mí me inspira toda esa gente que realmente se ha marcado objetivos difíciles, objetivos a lo mejor con menos probabilidad de poder conseguirlos y lo han hecho. Y al final han roto moldes. Antes has mencionado a Steve Jobs. A mí Steve Jobs me parece una persona, yo me he leído todas sus biografías, me encanta leer las historias de la gente que ha hecho cosas porque realmente él tenía muy claro a dónde iba y no sé, en el mundo del deporte a mí de pequeña me faltaban referentes femeninos y es algo en lo que he trabajado mucho porque teníamos referentes masculinos en el deporte y de hecho los míos eran Luis Doreste y Roberto Molina, unos españoles, pero no teníamos referentes femeninos porque había pocas y se hablaba todavía menos de ellas. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, que pongamos los referentes allí en un sitio donde la gente que viene detrás los pueden ver para inspirarse porque la inspiración es clave. Oye, pues a ti te añadimos en esta lista de personas que inspiran y que innovan. Ha sido un placer hablar contigo, Edu, yo creo que hoy hemos aprendido mucho, es una charla muy inspiradora. Hombre, a mí, y sobre todo destacar la sencillez y la naturalidad con la que nos lo ha contado nuestra invitada de hoy en una trayectoria que, madre mía, menuda aventura, menuda montaña rusa de emociones, de éxitos, de retos conseguidos, de retos por superar y evidentemente una lucha diaria. Así que, enhorabuena porque realmente hoy ha sido una de esas historias que inspiran y que nos dan esa dosis de energía necesaria, ya no solo para la semana, ya casi que tendría para lo que nos queda de año. Así que, oye, Teresa, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, y ojalá otro lunes volvamos aquí a inspirarnos todos. Hombre, ya te digo yo que sí, que contigo hay segunda ronda, segurísimo, segurísimo. Nos queda mucho aún por saber y aprender de ti. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, como siempre, gracias por estar aquí y prepararnos para este verano para poder disfrutarlo al máximo y acordaros de el reto líder, acordaros de cómo haría las cosas Ferran Adrià, Dick Fusbury o Steve Jobs o Marie Curie, aplicarlo en vuestro día a día, pensar cómo lo haríais si le estuvierais al lado y os estuvieran aconsejando y como siempre os decimos, disfrutar muchísimo de la semana, dar lo máximo, y como nos decía Teresa, pues oye, planificaros bien esa semana que podáis disfrutarla y que sea una semana muy inspiradora. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.